Hay religiones que argumentan que Jesús guardó rigurosamente el día de reposo, que fue esa la razón que lo llevó a no resucitar el sábado santo, sino el domingo. Dicen también que el sábado Jesús descansó en la tumba para dejarnos un ejemplo a seguir y para que también nosotros guardemos el sábado como el día de reposo. Sin embargo, sabemos que Jesús era un judío ejemplar. Fue criado por padres judíos, también ejemplares en guardar la ley de Dios. Es natural que mientras él estuvo al cuidado de sus padres, se sujetó a ellos, como lo escribe San Lucas en su evangelio. Un judío estaba obligado a guardar la ley y Jesús lo hizo, pero él había venido a la tierra para establecer un nuevo reino y en ese nuevo reino habría nuevos mandamientos, nuevas leyes y un nuevo tipo de descanso. Jesús enseñó que en el nuevo pacto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. La enseñanza que Jesús nos dejó fue esta. Dios no estableció el día de reposo para beneficio suyo, porque Dios no se cansa. Mejor dicho, Él no necesita descansar. Quienes necesitamos ese día o ese tiempo para descansar y adorar a Dios, somos nosotros. Entonces, Dios estableció ese día para beneficio nuestro, para que tú y yo usemos ese día para descansar y para adorarlo. Lo que Dios sabe es que al descansar y concentrarnos en Él, nos recuperamos física y espiritualmente, pues nuestras fuerzas son renovadas. Quisiera que por favor escribas en la cajita de comentarios si alguna vez has tenido o estás teniendo alguna dificultad de salud porque no le has dado a tu cuerpo el descanso que te ha pedido y que necesita. Siguiendo con nuestro tema, para los escribas y fariseos, las leyes sabáticas llegaron a ser más importantes que el propósito mismo del día de descanso. Por eso, cuando Jesús comenzó a sanar y hacer milagros en el día de reposo, lo criticaron y dijeron que era del demonio. Y basados en eso, se buscaron dos excusas para perseguirlo y procurar su muerte. Una, porque quebrantaba el día de reposo. Otra, porque también decía que Dios era su propio Padre. Sí, mi querido hermano y amigo, Jesús, el fundador del nuevo reino, era y es Señor del día de reposo. El reposo es para beneficio nuestro. El observarlo es una muestra de nuestra obediencia a Dios. Para quienes no siguen ni aman a Dios, no les importa desobedecer sus órdenes y mandatos. Jesús, al hacerse humano, experimentó lo que es el cansancio. Experimentó lo que significa fatigarse física y emocionalmente. En Juan capítulo 4, verso 6, dice, Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Muchas veces, él buscaba lugares solitarios para descansar, como también para dormir. Había momentos en que él necesitaba tener comunión con Dios, pero a solas. Quizás todos alguna vez nos hemos sentido así. Hemos querido estar solos. Pero Jesús vio en la gente un cansancio mucho mayor que el cansancio físico, el cansancio espiritual, el cansancio interno, el cansancio del alma. El cansancio físico se alivia con una buena cama, durmiendo y despertando después de haber pasado una noche tranquila. Pero el cansancio del alma y el espiritual se alivia solo estando en la presencia del Señor. Jesús dijo en Lucas capítulo 4, verso 18 al 19, Al escuchar estas palabras, nos damos cuenta que con razón Jesús pudo decir, Venid y yo os haré descansar. ¿Sabes por qué Jesús ofrece descanso? No solo porque él es el único que lo puede dar. A continuación te voy a dar tres razones por las que Jesús ofrece descanso. La primera, Jesús ofrece descanso porque la carga del pecado cansa. El pecado cansa a la persona que lo practica y lo lleva. Llega un momento en que la práctica de pecar llega a hastear a la persona. Se ve siempre en las mismas situaciones, vencido por las mismas tentaciones, en las mismas borracheras, las mismas drogas, los mismos problemas. Siempre se ve envuelto en los mismos vicios que le están destruyendo. Y se siente exhausto. Muchos en medio de ese cansancio deciden acabar con sus vidas. La segunda razón por la cual Jesús ofrece descanso es porque la carga de la culpa molesta. ¿Te has sentido culpable alguna vez por algo malo que has hecho? Bien, pues el diccionario define la palabra culpa como un sentimiento de responsabilidad o remordimiento por alguna ofensa, crimen o equivocación. Ya sea este real o imaginario. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que sintieron culpa por los pecados que habían cometido y cada quien reaccionó de manera diferente ante ella. Lo cierto es que la culpa llega a ser una carga, una molestia para aquel que la tiene. Y la tercera razón por la cual Jesús ofrece descanso es porque la carga de la condenación preocupa. La preocupación ha sido considerada durante mucho tiempo como un componente más de la ansiedad. La preocupación aparece como un intento de resolver un problema que amenaza. Las personas que saben que están lejos de Dios y han hecho cosas que van en contra de la voluntad de Dios se preocupan por el solo hecho de pensar en morir y tener que dar cuentas a Dios por sus actos en vida. Así es, la carga de la condenación preocupa porque es algo que amenaza su seguridad personal y saben que afectará su destino eterno. Pero Dios se preocupa por ti, querido amigo. Aunque estés afligido y necesitado, aunque te sientas destruido, aunque pienses que estás solo, reposa en este día en Dios. Su presencia irá contigo y te dará descanso. No te preocupes más, pues tu vida descansa en las manos de Dios. Aunque haya problemas, confía. Dios es tu ayudador. Aunque hayan momentos difíciles, camina confiado, pues Él va a tu lado. No te impacientes y descansa. Vamos a orar en este momento y permite que tu corazón y tu alma descansen en las manos de Dios. Dios, alábale por todo lo que ha permitido en tu vida hasta este momento. Él quiere que tú hoy descanses en Él, pues Él tiene lo que tú necesitas. Solo Él sabe cómo calmar la tempestad. Él puede hacer lo que para ti es imposible en este momento, porque nada hay imposible para Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, En este momento vengo nuevamente delante de tu presencia para darte las gracias, para mostrarte mi amor y expresarte que soy lo que soy gracias a ti. Una vez más, gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, porque su muerte me dio vida y su resurrección me abre el camino a la vida eterna. Señor, mi mente, mi espíritu y aún mi cuerpo se sienten cansados y agotados en este momento. Necesito que, por favor, me des las fuerzas que necesito para no rendirme. Las cosas en mi vida se sienten y parecen imposibles, Pero, Padre amado, tu palabra dice que todas las cosas son posibles para ti. Por tu gracia, Padre Celestial, permíteme encontrar descanso bajo tu sombra, como lo dice el Salmo 91, verso 1. Protégeme, Señor, de las tormentas de la vida. Dame sabiduría para que pueda dar el siguiente paso correcto. Fortalece mi mente, mi cuerpo y mi espíritu que están cansados. Amado Señor, en este momento siento el peso del mundo del pecado, de la culpa, de mis malas decisiones sobre mis hombros. Las cosas en mi vida parecen más de las que puedo manejar por mi cuenta. Hoy vengo a ti como mi lugar de refugio y pongo todas mis preocupaciones y cargas a tus pies. Te agradezco porque tu palabra me recuerda ir a ti cuando me sienta cansado y por tu promesa de traer descanso a mi alma. Ayúdame a caminar en tu reposo para poder ver tu bondad, Señor. Señor, recuérdame todas las formas en que has sido fiel conmigo en el pasado para que pueda mirar hacia adelante con confianza, sabiendo que tú cuidarás de mí. Declaro que confío en ti con todo mi ser, pues tú te preocupas por las cosas grandes y pequeñas de mi vida. No debo tener miedo. Tú eres mi lugar seguro. Permíteme encontrar la fuerza que necesito para avanzar. Fortalece hoy mi mente, mi cuerpo y mi espíritu cansados. Ayúdame a correr y no cansarme, a caminar y no desmayar. Te doy gracias, Dios, por ser mi ayuda cada vez que enfrento problemas. No podría hacerlo sin ti. Gracias por llevar mi carga para que pueda seguir cumpliendo el propósito para el que me has llamado. En el nombre de Jesús, recibo tu descanso y recibo nuevas fuerzas. Amén y Amén. Si esta oración te ha bendecido, quiero invitarte para que adquieras nuestro nuevo libro, 30 Oraciones Poderosas para Recibir Milagros en Tu Vida, disponible en formato físico y digital en la tienda de Amazon. Aquí, en la descripción del vídeo, te voy a dejar los links para que puedas adquirirlo. Querido hermano y amigo, recuerda que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él no nos deja ni nos dejará solos jamás. Levántate, pues Dios hoy te ha revestido de nuevas fuerzas. Bendiciones. 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 Bendiciones.